Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar una pluma que nos va a quedar así. Así que comenzamos. Lo primero es hacer una línea muy cortita, así. Y subiremos muy alargado, algo inclinado. Cerrando muy fino. Por esta parte más o menos, a cada lado haremos esta forma. Así. Subiremos haciendo algún que otro pico, como estáis viendo. En el centro el pico más grande. Y aquí de la misma manera. Y así ya la tenemos. La verdad es muy fácil, espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda me la escribís en los comentarios y nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!